Él no va a soltar la candidatura de gobernador. Tú le puedes poner hoy día, yo creo, a Ricardo Díaz King Kong al lado, igual va a querer ir a la pelea. No veo otra alternativa a eso. Pero como tú dices, efectivamente, bien que él se dice independiente y regionalista, su invento de partido no funcionó. No, somos... Y él fue con el cupo del Partido Socialista. Le otorgó el Partido Socialista, le devolvió la mano con los de los cupos, yo creo que dos tercios del Partido Socialista no están contentos. Un terzo sí. Ahora, el Partido Socialista... Y es como si, pensando amplio. Pero ahora, el Partido Socialista le va a volver a dar el cupo a él, no puede. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, no olvidemos que, como es muy centralizado el sistema político, dentro de los partidos, ellos están hablando con el otro partido para ver dónde yo mantengo los míos, dónde yo postulo a la candidatura para los diferentes gobernadores o gobernadoras. Y acá, en la región, no le toca al Partido Socialista decidir el cupo de todo ese sector. Le va a corresponder, me parece, a los radicales y al PPD. Y con él va a tener que negociar Ricardo Díaz. Y los radicales, ¿sabes que hay una figura importante? Los radicales que volvió a la región, que es Marcelo Hernández. Marcelo Hernández. Y hasta el día de hoy, en el conglomerado, en el cual él pertenece o se ubica, no es conocido o reconocido como una persona que sabe conceder o que respeta lo que él dice que va a conceder.